hola qué tal amigos sean todos ustedes bienvenidos al canal el día de hoy vamos a hacer un vídeo pues con este increíble camión que ustedes están viendo y observando el día de hoy aquí es un privilegio que ustedes estén nuevamente en el canal y vamos pues a darle con todo queridos amigos tenemos una ruta bastante bonita porque vamos a tener curvas eso hace que pues bueno se demuestre un poquito más la habilidad que tenemos a la hora de conducir estamos aquí con el buen pxn b9 que es un buen volante que sirve muy bien para el euro el euro truck y el american truck queridos amigos así que bueno pues vamos a darle con todo amigos porque tenemos que hacer esta entrega no es muy no es muy lejos pero empezamos desde la mañana así que pues vamos a darle con todo amigos ya gracias a todos ustedes por apoyar mis vídeos queridos amigos así que vamos a tener una ruta el día de hoy algo que les quería mostrar es que nosotros estamos ahorita ahorita utilizando un mod en el cual se mejoraron las texturas de la carretera por lo cual se ve muy muy bonito amigos se ve bien hermoso así que pues realmente espero que ustedes lo puedan disfrutar muchísimo el día de hoy vean nada más qué linda vista que se ve aquí amigos vamos con un t660 amigos un camión muy bonito de la marca kenworth además tenemos contamos con este camión con un motor caterpillar la verdad el motor suena bastante bien tiene un motor bastante bueno que pues nos va a permitir andar súper bien en la ruta que nos toca el día de hoy tenemos seis velocidades y vamos andando ya ahí en este bonito mapa del grupo reforma mapa mexicano de rutas extremas amigos es un mapa que pues está disponible para el público obviamente sin fines de lucro está muy bonito que ellos hayan hecho este trabajo por nosotros de una manera tan bonita no gracias al grupo reforma por permitirnos usar este increíble mapa y vean que las calles se ven muchísimo más realistas mucho 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 mejores se ven espectaculares amigos de verdad me gusta mucho y espero que pues en el vídeo ustedes también les esté gustando no que les vaya agradando este pequeño cambio que hemos hecho al a nuestro juego soy bien malo para conducir por la parte de afuera del camión amigos es bastante complicado para mí pero se disfruta igual intentar hacerlo vamos a ver de nuevo para que ustedes igual aprecien este bonito camión nos vamos saliendo hasta del carril pero bueno ahí vean ustedes llevamos esta carga que es bastante pesada se siente así que bueno el camión va a cumplir su función el día de hoy en el mapa nosotros estamos yendo desde agua prieta hasta villa ahumada son ciudades de el lindo país mexicano acá en el ecuador amigos de donde soy yo obviamente también hay nombres bien raros de las ciudades y pueblos especialmente los de la región de la sierra y ya le podemos meter quinta freno por aquí amigos un poquito del freno normal parece que vamos un poquito rápido soltamos y seguimos paisajes iniguales de verdad que este mapa está bien hechecito y cada vez también los de el american truck amigos se van esforzando por mejorar sus mapas también le ponen bastantes cosas que hacen que que se vea bastante bonito tenemos seis velocidades nomás aquí está vamos a comprarnos pronto la palanca de camiones amigos para que pues se vea más completo el setup y pues ya podamos decir por completo que tenemos esta locura aquí bien completita no un helicóptero por ahí un accidente y y Bajamos una marcha. Parece que ahí va a subir sin ningún problema. Siempre hay que ir viendo los retrovisorios, amigos, porque, bueno, como llevamos cargas que son bastante largas, entonces, pues, podemos ir chocando o se va a estropear la carga y eso es lo que no queremos. Queremos ir conduciendo de lo mejor que podamos, amigos. Gracias. 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 American. Si quieren que haga un video de cómo tengo mi configuración, pues adelante, amigos. Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse también para que no se pierdan ninguno de los videos que iré subiendo al canal. Estamos en una cordillera bastante bonita, amigos. Me gusta mucho las texturas que se ven ahora en la carretera. Se ven calles más realistas, de verdad. El desgaste físico o del asfalto. Bueno, el desgaste se ve. Se ven. Se ven. Se ven. Se ven. Se ven. Seguramente. Te úro. ¡Suscríbete! Y ahí vamos amigos, poco a poco vamos cambiando el contenido como les mencionaba Ya no hacemos los juegos de Android amigos por lo que les comenté en el primer video que empecé a subir Ahora poco como hace 3 videos con este Hay muchas razones y cuestiones pero espero que amigos todos los que van apoyando a mi canal así ahora Pues gracias de verdad Vamos a ver si podemos aquí pegarle una rebasadita El otro día estuve configurándole aquí unas cosas amigos Pero ahorita que hice esto no me gustó mucho porque me quita la visión Está bien para cuando vamos a girar a un lado A ver dice rotación de la cámara por intermitentes, la cámara Esta le vamos a quitar Porque cuando queremos rebasar se nos gira un poco la cámara y nos puede Ahí si ya no Si vamos a girar ya la hacemos nosotros Me atrevo, vámonos Arriesgado Mundo Pro Arriesgado Mundo Pro Muy bien vamos ahí muy bien amigos Hasta ahorita la ruta va sin ningún problema y sin ningún inconveniente Vamos súper súper bien amigos Así es como nos debemos de conducir todos ya Esto es un simulador y debe pues simular la vida real Como que estuviéramos ahí un camión de estos reales amigos Imagínense ustedes en un camión de verdad Wow Debe ser algo diferente porque ya sienten la responsabilidad que aquí A la final si nos chocamos no pasa absolutamente nada Por aquí vamos muy bien sin ningún problema Vamos perfectamente bien amigos Ahí vamos Vamos a ver un poco los paisajes que tal Bastante bonito Vean ustedes que tal se ve Genial ¿no? Vamos subiendo marcha, bajando marcha Como todos los profesionales amigos Ya cuando tenga la otra Palanquita pues ahí si ya jugaremos con más velocidades Como la de 18 velocidades Aunque ya he jugado pero Es un poco más complejo porque no hay el shift Aquí en directo en la palanquita Si no acá de este lado hay dos botones Como unos shifter Le podemos decir así ¿no? Yo le llamo así Entonces ahí de este lado uno obviamente que tiene que Irsela jugando con todas Tenemos un giro a la derecha Más adelante 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 Oigan, al principio estaba como dudoso de ponerle este mod de las carreteras más realistas Pero dándome cuenta, la verdad es que se ve súper genial Ya me llegó a gustar estas carreteras así bien reales Texturas bastante realistas Oye, ahí nos saltamos con un... Oigan, por aquí... Ay, casi me paso, amigos Yo sí decía, como que ya conocía esta ruta Y toca abrirnos súper bien Vamos por un pequeño poblado aquí, amigos Vean, ahí hay bastantes como fábricas de algo, ¿no? Siempre quedan así como en zonas rurales Y aquí estamos así, ¿no? ¿No? Y ahora, no... Yo Casi no me gusta a mí entrar A estos pueblecillos Amigos Porque hay semáforos Son una de las cosas que más molestas A la hora de conducir Pero ya toca Son una de las cosas Tenemos una competencia por aquí amigos Vean ustedes Como este camioncito por acá Se pasó de largo amigos Está incluso pasando ahí en el paso cebra Este sinvergüenza Echámosle una vueltita ahí Vean nada más Qué bonito se ve Estos camiones Tienen la peculiaridad De ser tan elegantes Que muchas veces Estas cabinas Llegan a ser como Con un confort tan bonito Que hace que los Los choferes disfruten Mismo de estar dentro de esto Como es su casa Su segunda casita amigos Mecánica por aquí Suena nomás como Están arreglando Sus camiones dañados En toda la vía amigos Chihuahua Buenaventura Nosotros vamos Hacia la derecha Es decir O vamos a flores Magón Vamos a tratar De correr un poquito Para ver si Dejamos más rápido La carga amigos Ya cuando tengamos Aquí la La blanca La La de los camiones Alzando Toda esa nota Va a ser genial Siempre Lo que me ha ayudado A mi A A no chocarme Amigos Es ir calculando Bien En que momento Es oportuno Poner este Freno Aquí es automático Que belleza amigos Vean los paisajes Que nos toca Atravesar Está muy bonita Esta ruta No me arrepiento De haberla escogido Y pues compartirla Con ustedes amigos Vean nada más Ustedes Cómo se ve esto Increíble Verdad No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Casi Casi no me arrepiento Casi no me arrepiento De haber activado El GPS Así con esa ventana Que sale Por eso lo activo Y lo desactivo A cada rato Porque no sé Que mod Instale amigos Y me dejó De funcionar El El GPS En el camión No me arrepiento No me arrepiento Disminuye La velocidad Aquí tenemos Bastantes Pobladitos Así Que aparecen Por ahí Disminuye Hay que Hay que Coger bien Amigos Eso Estos Cómo es que se llaman Estos Estos Redondeles Acá en Ecuador Se le conoce Como redondeles Así que Hay que irlo Agarrando Bien Oigan Saben que Me acabo De dar cuenta Amigos Que Llevamos Poco Combustible Esperamos Poder llegar Sin ningún Problema Al destino ¿Verdad? 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 Nosotros vamos yendo con prisa amigo, vamos rápido Y estos carritos van despacito Así que vamos a adelantarlos Porque si no nos va a hacer una eternidad la ruta Bueno aquí ya no podemos adelantarle a este último Cuando yo llevo sin carga este cabezal amigos o este camión La verdad es que es rápido, tiene harta fuerza, velocidad Pero cuando vamos cargados ya se siente todo el peso de la ley De lo que llevamos amigos De verdad se siente ¿no? Se siente bien, bien, bien chévere las físicas de este juego Es bastante bueno Pronto subiremos también con el Snow Run, el Forza Horizon amigos Así que pues si ustedes le dan su apoyo Y de pronto la persona que se haya quedado hasta aquí al final del video Y quiero un saludito pues avise nomás Ahí en los comentarios puede dejarlo amigos Que con mucho gusto lo haremos Cada vez ha ido creciendo más la comunidad Y es gracias al apoyo de ustedes Así que se los agradezco y se los debo Así que amigos agradecería que los sigan apoyando Para que sigamos creciendo más poco a poco amigos Metemos quinta Vamos a rebasar Ya no pudimos amigos Esta vez creo que si vamos a poder adelantar este coche aquí amigos Y vamos a hacerlo sin problema alguno Ya estamos muy cerca de entregar esta carga amigos Vamos a ver Pasamos muy bien ahí ese Ese murito amigos El muro Saben que acá se le conoce como chapa muerto El burro El muro Eso es lo increíble de nuestra lengua amigos El castellano O el latino Español latino Que nosotros tenemos varios sinónimos para una sola cosa Piedra Piedra Roca Nos dieron paso aquí amigos Así que Tenemos que abrirnos lo suficiente A ver por aquí tenemos que cargar combustible amigos No sabemos como pero Tenemos que como que Hacer una pequeña parada para cargar el combustible Es aquí Es aquí Oigan parecía que estaba plano ahí amigos Que pasó allí Muy bien Vamos a hacer algo Vamos a soltar un ratito el remolque aquí Y nosotros vamos a cargar el combustible amigos Frenito Frenito Apagamos Y empezamos a tanquear amigos Vean nada más Ahí que tal Esa no se la esperaban Que dejara el remolque ahí Para poderme cuadrar aquí Para que complicarnos tanto y cuadrar Si podemos soltarlo un ratito Lo dejamos ahí y vuelta Lo agarramos y nos vamos Todavía sigue cargando Muy bien Muy bien La pregunta amigos es la siguiente ¿Cómo vamos a cruzar de nuevo esta carretera? Si había tremenda Estoy tratando de ver Cómo hacemos aquí Y no se me ocurre ni una sola idea amigos Yo creo que nos vamos a tener que girar Para acá Y dar la vuelta más adelante Es el momento Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos bien cerquita de dejar esta carga amigos. Lo que nos falta realmente es poquitito. Vean. Ya no falta es nada. Aquí a un par de curvas ya está. Voy agradeciéndoles de antemano mis queridos amigos suscriptores por haberme acompañado en este video. Es un placer nuevamente haber subido esto para ustedes. Me siento muy contento pues que el día de hoy me haya visto en un video más. No olviden darle like, suscribirse para que de esa manera no se pierdan ninguno de los videos que iremos subiendo muy seguido al canal. Para que así pues los disfruten al máximo amigos. Tenemos ya las 4 y 20 de la tarde en el juego. Vamos a ver. 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 Es como una especie de refinería o donde crean concreto o cemento o alguna de estas cosas. Aquí tenemos que parquear amigos de retro. Yo le dije activada la opción en modo profesional. Así que pues no nos vamos a quejar de que ahorita nos toca parquear esto. Pero de retro amigos. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Sabemos que si se puede. Vamos a ver. 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 Ahora sí, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esto es tan complicado. No, no. 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 No, no.